Primera pregunta, si hacemos, ¿qué reflexión tenés que hacer de esto? La reflexión de acá de esto es que se mató un chico, un joven, lo asesinaron 10 personas, no digo 10 asesinos, pero 5, 4, 3, 8, y participantes, eso es indignante, la verdad te duele, te da pena, y como padre de un chico de 15 años y un chico de 26 que ya pasó, digamos, esa salida de boliche, yo creo que no puedes dormir más. No acá en Maquena, porque acá en Maquena, gracias a Dios, o muchos pueblos de un mundo aparte, pero en una ciudad, o lo manda a un chico de vacaciones, ya no puedes dormir más, esperando que te llamen, papá ya llegué, o papá venía a buscar, o señor, su hijo lo mataron. Eso es indignante, es una pena realmente, la verdad que lo sentís muy adentro y no te lo vas a sacar nunca. Como reflexión esa, creo que hay que acompañar, yo creo que hay 44 millones de argentinos que acompañan y se solidarizan con la familia de esta. Eso no hay duda. Y después, una segunda pregunta, la repercusión que tiene esto en el rugby, o cómo afecta a los valores del rugby. Yo creo que han demonizado un deporte que no merece ser demonizado como está siendo demonizado con los medios, con gente que habla sin saber, que multiplica lo que dice por dos o por tres. Pero los valores del rugby que nosotros enseñamos acá y que me han enseñado a mí desde chicos, en el rugby, desde que yo jugaba, yo empecé a jugar a los 7, 8 años, Roque, y siempre te han enseñado solidaridad, compañerismo, honestidad, la no violencia. Nosotros acá, a los chicos que vos lo hacemos entrenar y que entrenamos, siempre se les ha dicho, ustedes van a golpearse, van a recibir golpes, pero ustedes están acá aprendiendo a recibir los golpes, aguantar los golpes y la forma de atacar y la forma de hacer los ejercicios es para cubrir distintos órganos con los músculos para que no sean dañados. Nada más, no significa que con eso van a salir a pelear, le van a pegar y a ustedes no les va a pasar nada. No, jamás se ha dicho de pelea, de violencia, es la no violencia en todos lados. Vos hablás en todos lados y con quien hablés. Pero también yo creo que hay que poner cómo se ha multiplicado la violencia en la sociedad, las drogas, el alcohol, los gobernantes que poco hacen o las leyes, todo eso va ayudando. Y otra de las cosas que no he escuchado nunca, el rugby en sí, en 10 años el rugby para mí, si no se ha duplicado, pero si sea un tercio más de lo que era, creo que hay más gente, hay más jugadores. Y cuanto más gente, más problemas tenés, cuanto más grandes son, más problemas tenés, tanto en los negocios, lo que sea. Y lamentablemente, que haya pasado esto, ojalá que sea un quiebre para un mejoramiento de muchas cosas, no solamente de rugbyers, que te insisto, me parece que lo están demonizando a un deporte que es tan lindo que no merece que le estén haciendo lo que están haciendo. Los chicos tienen que pagar, son los asesinos, estoy de acuerdo en eso, no hay forma de que nadie cambie su opinión. Pero no creo que el rugby tenga que pagar y que el rugby mismo sea un asesino. Sí, yo creo que en ese sentido también, yo a la distancia, y humildemente lo que uno hace a nivel local, los medios nacionales demonizan todo, hablan con una soltura, sin conocimiento, sin saber, por ejemplo, que aquí nomás en la cárcel de Río Cuarto hay rugby inclusivo, que en la cárcel de Córdoba hay rugby inclusivo, que el preso puede jugar rugby, que el preso puede salir porque a veces uno demoniza también a los presos, porque obviamente cometen errores, y eso los medios nacionales no lo dicen. El año pasado, después de tanto jugar en las cárceles, creo que ya hicieron dos o tres partidos fuera, salieron de la cárcel a jugar a un club presos. Tendrán su buena conducta, tienen que estar bien, tienen que merecérselo salir, estoy de acuerdo. Y otra de las cosas, el rugby machista y elitista no existe más, Roque. Elitista no existe más, ya es muy inclusivo, más que inclusivo el rugby. Está demostrado en todos los valores de la vida, en la gente que se acerca, en la gente que juega, en los presos, en los pumas discapacitados. ¿Qué te puedo decir? Los pumpas son, los pumpas. Más que inclusivo eso no existe, y machista no, porque el rugby femenino ya hace 4, 5, 6 años que está entrando y está entrando cada vez más fuerte. O sea que, como vos decís, gente se larga a hablar sin saber realmente, o haberse, ¿cómo se llama?, aprendido algo del rugby. Pero la noticia vende, la noticia vende, Roque. Entonces esto, los rugby, qué soy yo, qué es esto, qué es lo otro. Hay que hacer un poco de mea culpa, porque yo creo que el rugby está en la familia, la sociedad, el alcohol, la droga. Y en los clubes, tanto de rugby, de fútbol, de lo que sea, tienen que formar un poco a los chicos, ayudar a la formación. Yo no tengo que educar a ningún chico y formarlo bien de la casa. Exacto, sí, sí. Yo lo voy a tratar de formar lo mejor posible, y tendrá su sanción si realmente se equivoca, si no cumple, si se torce para otro lado. Pero demonizarlo como lo están demonizando, me parece que están más que equivocados. Creo que ahora para lo que es el rugby de Maquena, hay chicos que juegan rugby, familia que están acompañando, mujeres, hombres, jóvenes, y habrá que hacer charlas sobre esto, ¿no? Porque se ha hablado tanto en estos últimos meses, comienzan las pretemporadas y hay que explicarle a los chicos cómo es, no hacer caso omiso, pero sí saber que lo que se está diciendo no es real, ¿no? No, 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 totalmente. O sea, no es real, me refiero al demonizar el deporte, eso me refiero, ¿no? Hacerle saber que realmente están yendo a un club que están guardados los chicos, están cuidados. No es que del club van a salir a pelearse. Yo creo que la mayoría lo entiende. Pero sí, entrenadores, dirigentes, comisión, tenemos que hacer un esfuerzo y volver a recalcar, y volver a reforzar todos los valores, la honestidad, la solidaridad, el compañerismo, la no violencia. Hay que reforzarlo, hay que reforzarlo porque creo que la sociedad ha cambiado mucho y bueno, vos lo sabés, tenés chicos jóvenes, yo tengo chicos jóvenes y ves por todos lados y está bravo, creo que la calle está brava. Entonces hay que reforzar la idea y los valores que el rugby, yo te hablo del rugby porque conozco el rugby, pero creo que todos los clubes, fútbol, rugby, bochas, lo que sea, tienen que salir a reforzar el buen comportamiento, la solidaridad, el compañerismo y la no violencia adentro, desde ya y afuera de la cancha. Pasó con el boxeo con la serie de Carlos Monzón, se demonizó tanto el boxeo y en definitiva fue una persona. Fue una persona. Alcohólica, drogada, que fue lo que hizo, pero bueno. Tipo famoso, pero esto es lo peor del mundo, mirá, prende, los guantes son asesinos. Está bien, fue un asesino, lo mató, pero no fueron. 10, 20 boxeadores que salieron a matar a todo el mundo. No fueron. Hoy veía por televisión antes de venir acá, justo mostraban en Piriápolis, que es un pueblo, una ciudad que está a 100 kilómetros de Punta del Este, a la salida del boliche, 7, 8 de la mañana, había 20 de un lado, 20 de otro, se estaban dando como si fueran la última vez. Y eso no son rugby, no son nada. O sea que yo creo que es la sociedad, la juventud, el alcohol, las drogas y la seguridad, que se ha descuidado, se ha descuidado en valores de otra cosa. Y bueno, hay que tratar de inculcárselo a donde yo puedo llegar. Lo podía hacer a todo el mundo, lo haría. Pero yo donde yo puedo llegar, tanto mi familia, mis hijos, como como llama a la gente que estoy cotidianamente con ellos, en el club o a las mujeres, hacérselo llegar y hacérselo entender, y que ni siquiera, que lo entiendan solos, con lo que les vas diciendo, no hay que metérselo en la cabeza. No, no, para nada. Tienen que solo agarrarlo. Y viene mucho, viene también de la familia. Fede, como siempre, un gusto. Muchas gracias y mucha suerte en este año. Sí, Roque, muchas gracias. Y bueno, cuando quieras llamarme, a veces estoy, te digo que no estoy, a veces estoy, pero ya siempre estoy dispuesto, a disposición tuya, para que este deporte siga creciendo al final que no.